Bueno amigos, primero vamos a agarrar nuestra curricata y le vamos a quitar la escama Casi todo viene limpio, una o dos no viene limpia, pero todo viene limpio Lo primero que vamos a hacer, van a hacer las tradicionales zanjas en diagonal Para que el aceite fluya y se dore todo esto y poder disfrutar un rico pescadillo Bueno amigos, vamos a echarle salecita, asegurarnos que entre bien las ranuras Lo tradicional es sal, sal de ajo, pimienta para hacer el pescadito Entonces así, bañadito y también como les digo la sal con ajo O incluso puro ajo como quieran O también te puedes apoyar en un sazonador que sea para marisco y pescado Como este que tengo yo que es el sazonador del tío George Que ya viene listo para todo y no batallas nada Si nunca has cocinado pescado y dices que tanto es el aceite Pero tienes un termómetro, el punto exacto empieza en 380, 390, 400, 410 y 420 Fahrenheit De temperatura nuestro aceite Así es que ya lo debes saber, yo aquí tengo mi apoyo de un termómetro Tiene dos lados, cada lado marca distinto Y en este momento también te puedes apoyar de una cebolla o de un chile Como lo voy a hacer yo ahorita para que lo veas también que se dore Y cuando está bien doradito, está listo tu aceite por si no tienes un termómetro Bueno amigos, primero esta es la medida si no tienes un termómetro Hay que dorar bien el chilito, bien doradito la cebolla En cuanto esté bien doradito va para afuera y echa el pescado y listo Entonces vamos a levantar un chilito Como referencia esto Vemos que no se adoró, significa que le falta un poquito más Aprovecho para echar un poco de sazonador y sal Porque nuestro aceite también tiene que estar un poco sazonado No nomás el pescado Bueno amigos, es hora de ahorrar el pescadito Fíjense bien Yo lo he hecho muy suave Y lo va a levantar un poquito Si eres de las personas que les pega el pescado Tal vez sea porque todavía no está bien caliente tu disco O No lo sepas alentar bien el pescado Pero puedes agregar un poco de harina así en espolvorear el pescado Y jamás se te va a pegar Temperatura de inicio 375 Fahrenheit como mínimo 410 Fahrenheit como máximo Bueno amigos, le vamos a dar una vueltecita Así va luciendo, mira Nuestro primer pescadito, la primera vueltecita Amigos, y si ustedes no tienen un disco de estos de arado De los que yo uso, no se preocupen Me imagino que tienen un disco como este O de otra forma, un sartén grande También funciona, les dejo el ejemplo con este Y también te sirve este para freír Como te lo dije O este que desocupé de acá ahorita El que te sirva más Puedes usar Si tienes un termómetro Mucho mejor te puedes ayudar Y bueno amigos Este es un gusto de pescado De rabalequijo No está blanco Este es una preferencia Un pescado doradito por fuera Jugoso por dentro De hecho así es como le gusta a mi hermana Doradito nada más Y cocidito por dentro Para poderlo comer más a gusto Ella me dice que le agarra más sabor Entonces Si a ti te gusta más doradito Pues ya lo sacas más doradito Si este es tu sazón Lo sacas en este punto Ya tú escogerás la forma de que tu pescado quede dorado Como pueden ver amigos Ya están saliendo Ya están dorando mucho más Y ya depende del dorado que tú te gustes Le gusta el pescadito crujiente Así como el pollo que entró aquí Pues adelante Y te gusta carnudito jugoso También adelante se vale Bueno amigos Ahora es el turno de los cochitos Vamos a hacer exactamente lo mismo Bueno amigos Es hora de condimentar De la misma forma Que ahorita recuerden Si tienen un sazonador completo Para pescado Ya con eso Y se lo viento así Como pueden ver amigos Ahí tengo ya unas Unas estas Cabrillitas Curricatas Y ya tengo aquí el cochito Mira Una mordidita Para que no despeguen Listo Vamos a echar otro más Esas ya están por salir Bueno amigos Vamos a ver Se ven igual que en la playa Con mi hermana Están buenas Pues será que me las mandó Mi hermana Si abuela Saludos Muchas gracias Están bien deliciosas Hermana Bueno amigos Es tiempo de echar El espinazo de atún Hay que echarlo también Porque necesitamos comérnoslo Esto ya es en puro aceite frita En fritanga Para que vean que el atún También se puede comer Igual que el pescadito frito En fritanga El otro día lo hicimos Nomás como a la plancha Pero esta era la especialidad Que hacía mi papá Las chuletas de atún Esa es la especialidad Es la preparada mucho En alcalcho Y así es como lo comíamos nosotros Una chulada Ahora si amigos El cochito Miren Ay mamá Como te quiere Miren Listo Jugoso y carnoso Amigos Ahora procedemos Con el espinazo de atún Bueno amigos Ahora si ya tenemos El atún bien doradito Como se debe Mira Como una carnita De puerco Como una chuletita De res Mira Ay mamá Como te quiere mi papá Esta es la especial Para los niños Ahora vamos a sacar El espinacito Mira Mira Ay Lo que todo el mundo tira Ay yo no lo tiro Yo lo loro Una chulada ¿No? Vamos a ponerlo ahí Bueno amigos Vamos a probar el atún Porque Lo despedacé El filetito Y no lo probé Este es para los niños Lo despedacé Ahorita para los niños Mmm ¿Sabes qué? Me imagino Unas carnitas de atún Para mañana Saben muy buenos De hecho no sabe Nada de pescado Ni marisco Creo que unas carnitas De atún Y manteca de puerco Me quedarían exquisitas Ya lo vemos Bueno amigos Ya les grabé Lo que es la cabrillita Lo que es el atún Lo que es el cochito Ya me llegó la familia También Los invitados Este ¿Qué más les puedo mostrar? Que ya no me hayan visto Por ahí ¿No? Solamente decirles Cuídense mucho Un saludo Fuerte abrazo Diviertan sanamente Cuídense ¿Qué más les puedo mostrar? 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 ¿Qué más les puedo mostrar?